Hola amigos, yo soy Miguel y este es vuestro canal Comprar acciones de negocio. Hoy me hago eco de un artículo que hace poco he leído en Morningstar. Hablaba de que durante este año un índice que tiene Morningstar sobre acciones de dividendos en este momento estaba obteniendo una rentabilidad aproximada de un 4% mientras que el índice LHP500, el índice de referencia de la bolsa americana iba cayendo aproximadamente un 20%. Hablaba de lo interesante que es invertir en acciones de dividendos, cocha que por otro lado ya conocemos. Ellos proponían 10 acciones de ese índice que ellos han creado que estaban infravaloradas en este momento y que podrían ser una buena idea de inversión. Yo en vez de he reducido y lo he dejado en 5 porque me parece que eran 3 financieras que no me gustaban mucho porque las empresas financieras son bastante complicadas. Invertir en bancos y en empresas financieras para invertir por dividendos no es precisamente una idea brillante porque es muy difícil de valorar, es muy difícil saber qué es lo que hay en los balances de estas empresas. Entonces es mejor alejarse un poco, sobre todo para un inversor de largo plazo o para mantener en cartera durante muchos años una acción de este tipo, pues no es la, por lo menos para mí no es lo más interesante. No quiere decir que no lo sea para ti. Total que al final me he quedado con 5 que son las que en este vídeo de hoy vamos a ver. Lo primero, el descargo de responsabilidad, cualquier acción que vamos a ver en el vídeo es a mero título informativo y lúdico a modo de ver que puede ser interesante una forma de aprender porque al final vosotros sois los que tenéis que decidir si lo que vamos a ver es interesante para que añadas a tu cartera de inversión o no en función de tu perfil de riesgo y la rentabilidad que esperas obtener por tu dinero. Primero vamos a ponernos un poquito en situación. Las acciones de las que vamos a ver forman parte de este índice que es el Morning Start Dividend G-Focus que como te estaba diciendo en este 2022 se está obteniendo una rentabilidad de un 4% aproximadamente mientras que el CP500 está perdiendo aproximadamente un 20. y ya te adelanto que varias de las que recomienda en las que recomienda invertir Morning Start están dentro de estas. Es importante conocer cómo selecciona o cómo clasifica las acciones Morning Start porque las vamos a ver del rating que les aplica a ellas y por qué es importante. Vamos a intentar hacer una clasificación de un rating de 1 a 5 estrellas y para darle la mayor puntuación, las 5 estrellas, pues tiene en cuenta las ventajas competitivas que tiene esta empresa, el valor intrínseco que los tiene basándose en un modelo de descuento de flujo de caja, el nivel de incertidumbre alrededor de la empresa si su negocio va bien, va mal, tiene perspectivas de futuro valorando la incertidumbre de baja, media, alta, muy alta o incertidumbre extrema. El rating al final se determina en función de la diferencia entre la cotización actual y el valor intrínseco ajustando por este nivel de incertidumbre. A mayor nivel de incertidumbre, Morning Start exige que el descuento al que cotiza la acción sea mayor para darle las 5 estrellas. Eso es lógico. Vamos a empezar por Berizon, que es una acción que ya hemos visto, de las que ya he hablado en el canal. Tiene un rating de 5 estrellas, o sea, que está infravalorada y según el rating que le aporta Morning Start y cotiza con un descuento importante. Además, probablemente los problemas que hay alrededor o el nivel de incertidumbre que hay alrededor de Berizon no es tan importante o no debería ser tan importante como para frenar la evolución de la empresa. Berizon es una empresa de telefonía de banda ancha de telecomunicaciones, lo que es la transmisión de datos inámbricos y en el 5G. Están muy centradas en el 5G. Es una compañía que cubre o llega aproximadamente a 300 millones de personas en Estados Unidos. O sea, es una gran empresa, una empresa de gran capitalización y grande, importante. Y vamos a ver un poquito de ella a nivel fundamental y a nivel... Este es mi terminal TIC, una de las herramientas que utilizo para hacer valoraciones y una de las que tiene, que me parece una funcionalidad muy buena, es estimaciones. Vamos a ver. Vamos a ver, esto está por anual, sí, bien. Es que la opción de periodos anuales, trimestral, semestral, está en anual. Vamos a ver, ahora mismo estamos sin terminal, que es el año en curso, el 2022. Vemos que es una empresa que en ingresos, pues más o menos son crecientes, con lógicamente en el 2020 el problema que hemos tenido mundial, entonces es una excepción. Pero vemos que las previsiones, lo que esperan los analistas sobre Verizon es que sus ventas sean crecientes en el tiempo. Beneficio por acción, pues lógicamente aquí en el 2020, no, pues mira, no se resintió. Bueno, donde ahí sí que hay cierto, se está resintiendo un poquito, que probablemente es una de las razones por las que está cayendo la cotización, es en este año en curso, 5,18 dólares por acción, 5,06 para el 2023, 5,07, 5,013, y a partir del 2026 es cuando esperan que vuelva a crecer más. Probablemente este beneficio por acción esté lastrado un poco por la inversión en hacer crecer esa fibra, ese 5G, que a la larga puede darle un mayor impulso a la acción. El dividendo por acción es creciente porque esta empresa tiene un compromiso muy fuerte con los inversores y por eso el dividendo es creciente y probablemente le siga manteniendo, aunque le cueste un poco en el tiempo. ¿Qué más podemos ver aquí? Deuda neta en vida, aquí hasta 4, 5 podría ser válido la deuda en vida. A partir de 5 el endeudamiento es máximo, digamos que está en un término medio, no tiene poca deuda, pero tampoco es que esté sobreendeudada, a pesar de ser una empresa bastante intensiva en capital. ¿Qué más deberíamos ver de Berizón? Estos son estimaciones, lo que esperamos. ¿Valoración está barata Berizón? Pues bueno, pues por, a ver, precio earnings, precio beneficio está muy barata con respecto a, a ver, esto vamos a ponerle anual, estaba en trimestral, le vamos a poner anual y le vamos a poner, por ejemplo, 6 años. En el 2016 estaba 13, 13, 12, 12, 11, 9 y actualmente está a 7,50 el PER. O sea, podríamos decir que sí, que está bastante barata, o barata teniendo en cuenta el PER. Podríamos estimar cualquier otra valoración que en el precio ventas también está barata, si os estáis dando cuenta, históricamente está barata. Podríamos incluso ver, que es otro de los temas que suelo yo utilizar, que me gusta verlo por ver cómo evolucionan. En finanzas podemos ver las acciones en circulación, el promedio ponderado de acciones básicas en circulación. Como ya vimos en algún vídeo, en el vídeo anterior, es más o menos estable. No es que en algunos momentos crece unas poquitas y en algunos momentos recompra algunas poquitas. Pero es un, digamos que el promedio de acciones en circulación ponderado es más o menos estable. Me gustaría ver que recompraran acciones, pero lógicamente lo están destinando más a dividendos. Y otro punto a considerar para mí es cómo está de barata con respecto al dividendo que están pagando. Históricamente, esto lo vemos en Macro 3, históricamente podemos ver que efectivamente se está dando un punto aquí de inflexión en el que puede estar dando una oportunidad de compra. ¿Y qué podemos ver en el gráfico? Para el análisis de Verizon, voy a usar la pantalla completa para que lo veáis mejor. Aquí lo vamos a ver más detenimiento y aquí más amplia. Este es el gráfico semanal de Verizon. Hay un punto aquí de referencia que son los 25,60 dólares. Este sí que es un soporte súper importante, incluso los 23 dólares. No creo, para mí se me haría muy difícil que Verizon llegara a esta zona, pero nunca podemos descartar nada. Lo que sí que es muy probable que aquí, aunque estos 35 dólares de momento han sido soporte, ha entrado dinero, ha entrado mano fuerte comprando, aunque de momento soporte no es descartable por este Mac, que este Mac con tanto volumen, me está diciendo que lo más probable es que en algún momento, de aquí a un futuro y no muy lejano, pues los 35 dólares se puedan volver a ver, incluso por debajo de esos 35 dólares, zona 31, incluso algo menos, es muy probable que dibuje un poco, un mínimo, por debajo de este no sería descartable. Y esto va a tardar un tiempecito en evolucionar. Fijaros cómo evolucionan los precios. O sea, esta bajadita tan fuerte desde los casi 60 dólares a los 35 dólares, esta bajadita requiere un digerir, digerir la cotización. Esto no se va a solucionar en un día, en dos. Aquí podemos estar unas semanas o unos meses. Los que piensen que se han perdido Verizon, que no lo piensen porque va a haber probablemente los mismos precios o mejores precios. ¿Qué estoy haciendo yo? A título personal y sin que sea una recomendación de compra, yo ya he cogido un pequeño pellizquito aquí y si lo veo más barato, probablemente coja más. De momento no tenía ninguna teleco en mi cartera. Las telecos americanas, tanto esta como ATT, me parecen que están mejor gestionadas que las españolas y por eso era un valor que quería tener en cartera. Y me parece que está a un precio razonable. Incluso barato. Y con una rentabilidad cercana al 7%, pues me parece un buen momento para iniciar posición. Vamos a ver otros valores. La segunda recomendación que nos hace Modern Star es Philip Morris International. Seguramente todo el mundo lo conoceréis, es una empresa de cigarrillos. Tiene cinco de las marcas más importantes a nivel mundial y la más importante de todas, por supuesto, es Malboro. Malboro es, algunos lo consideran prácticamente una divisa. O sea, es una marca de tabaco impresionante. El rating que le otorga Modern Star es de cuatro estrellas y la rentabilidad por dividendo está en torno del 5,3%. Si os gusta este sector, personalmente yo tengo en cartera Beatrix American Tobacco. Es diferente. La rentabilidad por dividendo es un poquito mayor que esta y está, para mi gusto, algo más barata. Pero vamos a ver qué es lo que tiene de bueno Philip Morris para que Modern Star la recomienda. Vamos aquí a finanzas del terminal TIRC. En estimaciones, esto es Philip Morris Internacional. Como curiosidad, toda esta empresa, todo lo que factura es fuera de Estados Unidos. Me parece que incluso por ser fuera de Estados Unidos, es que no es una empresa que tenga yo en cartera, pero creo que no tiene retención de dividendos, o tiene muy pequeña, porque todo su negocio está fuera de Estados Unidos. Como vemos, los ingresos 26, 28, 29, aquí en el 2020 se han parado un poquito, pero son crecientes o más o menos crecientes en el tiempo. Aunque tienden a estabilizarse, veis que 33 billones, 33 billones, 35 billones en el 2026. Esta empresa lo que vende es sobre todo cigarrillos y las técnicas estas, aparatos para fumar cigarrillos sin humo. Los ingresos están más o menos bien, beneficio por acción, 4,48, 4,72, 5,62. En este 2022, fíjate, le va a caer un poquito, pero luego se va a recuperar. Bueno, no está mal. Flujo de caja libre. Diviéndole por acción, 4,12, 4,28, creciente. Es una empresa que se caracteriza por tener dividendos crecientes en el tiempo, igual que Berizon. O sea, está muy bien en ese sentido, un buen trato hacia los accionistas. Deuda, pues si nos damos cuenta, tiene un ratio de deuda menor que Berizon. Esto es interesante. Lógicamente, este tipo de empresa, el negocio no requiere mucho más. No es intensivo en capital. O sea, sí que es intensivo en capital, pero ya no requiere. En todo caso, requerirá de inversión en desarrollo para encontrar nuevos métodos o nuevas formas de vender cigarrillos o de las maquinitas estas de consumo de cigarrillos y no. Valoración. ¿Qué piensan? ¿Cómo está de caro o de barata esta ancia? Pues vamos a ver. A ver, por PER, 16, 19, desde el 2014 estamos viendo. 15, 20, 13, 15, 15, 15, 17. Pues, aunque Morningstar la esté viendo que está barata, pues no está tan barata. Lo que pasa es que ofrece una rentabilidad por dividendo interesante, pero personalmente no la encuentro tan barata. ¿Qué está haciendo con las acciones esta empresa? ¿Está emitiendo acciones? ¿Está recomprando acciones? Es otro punto que a mí me gusta ver. A ver, promedio de acciones de circulación, 1,500, 1,549, 1,549, pues es estable. No te creas que está recomprando acciones. Y vamos a ver en Macro Trends. Aquí vamos a ver Philip Morris. Philip Morris. En otras métricas. En dividendo. Pues, si nos damos cuenta, tampoco es que esté súper barata por dividendo. Aquí a 5,65, a unos 87 dólares, pues bueno, podría estar algo barata. No, pero, por ejemplo, si bajara a una zona sobre los 70 dólares, estaría mejor, sería más interesante. Además, también lo vamos a ver en los gráficos de precios. En el análisis técnico, en los gráficos de precios, vemos que efectivamente no es que haya caído mucho este año. Es una buena acción, a lo mejor, para haberla tenido comprada, pues aquí o por aquí, antes de que subiera lo que ha subido. Porque ni siquiera, aquí, que es el noviembre de 2021, aquí en octubre de 2020, aquí, y esto es el COVID. Para haberla comprado en 50 dólares está muy bien, porque está cerca de 100. Tendríamos una rentabilidad muy interesante. Pero ahora mismo, actualmente, barata, pues barata, barata, yo no la veo ni barata por rentabilidad por dividendo. No digo que no esté interesante, que la rentabilidad por dividendo que ofrece no sea interesante. Sí que es interesante, pero técnicamente no la veo en una posición súper buena para comprar. Me hubiera gustado más comprarla aquí, además, con divergencias de precios. Si os dais cuenta, entre este mínimo y este mínimo había una clara divergencia de precios. Veo, no veo nada interesante ahora mismo que me diga, oye, es que es momento de comprar Philly Morris por dividendo. O sea, perdón, por análisis técnico. Aquí tengo una resistencia que me da la sensación de que le va a costar pasar. Aquí tenemos un soporte relevante, pero este movimiento de precio me da la sensación de que puede llevar a Philly Morris a cotizar sobre 60 dólares. Si esto fuera una figura bajista que no lo acaba de ser, más bien es un movimiento lateral. A lo mejor sería interesante tomar posición Philly Morris sobre los 80 dólares. Pero como te digo, hay otras empresas de tabaco que me parece que están más baratas que Philly Morris. En este caso no le doy, no me parece que el consejo de Morningstar sea tan bueno para esta empresa. Vamos a ver la siguiente empresa que nos recomienda Morningstar. La siguiente empresa que recomienda Morningstar es Mestroniz. Mestroniz le da un rating de 5 estrellas y no me extraña. La rentabilidad por dividendo ya la estoy poniendo aquí, pero no sé si está la real o no. Igual que en las otras dos, tenéis que revisarlo porque puede variar algunas décimas. Porque desde que he preparado el vídeo hasta que he hecho el vídeo, pues ha pasado unos días y puede haber alguna variancia. Mestroniz sí que para mí es una empresa muy interesante. Sin que sea una recomendación de compra la tengo en cartera y la tengo más cara que está cotizando actualmente. Pero me parece que tiene un foso económico muy grande. Esta gente hace equipos quirúrgicos y equipos médicos muy especializados. Que lógicamente esto no es que se renueve todos los días, pero valen una pasta. Y encontrar alguien que haga estos robots para operar, pues oye, no hay muchísimas empresas que lo hagan. Entonces el foso económico, la ventaja competitiva de esta empresa es interesante. Además, he puesto aquí algunas de las cosas que hace, pero es que hace cientos. Hace un montón de aparatos médicos súper complicados y especializados. Entonces es una empresa muy interesante que creo que sí merece la pena por lo menos valorar. Además es un aristócrata del dividendo y no sé si se da un king dividend. No sé si llevará 50 años subiendo el dividendo, pero sí que lleva por lo menos 25 o 30 años subiendo. Vamos a ver el aspecto fundamental de esta empresa. Pues aquí tenemos los ingresos actuales del 2022. Ojalá pudiéramos viajar 10 años al pasado, pero no. Del 2022 que vemos que son un poco crecientes, aunque lógicamente aquí tenemos el parón del 2020. Todavía no hemos, sí hemos superado un poquito las ventas del 2019 previo al COVID. Pero le está costando crecer un poquito. Quizás, oye, estamos en medio de una recesión económica o en vísperas de una recesión económica y estos son aparatos que no cuestan poco. O sea, es complicado. El crecimiento compuesto de las ventas pues no es exagerado. Beneficio por acción, también en el 2020 vemos aquí el parón. El 2021 la ha costado. Pero en este 2022 ya va a superar incluso los beneficios por acción del 2020, incluso del 2019. Y a partir del 2023, como se espera cierto estancamiento en ventas y de la economía, pues es probablemente por eso que los economistas y los analistas esperen que las ventas no suban en exceso y los beneficios por acción se parecen. Esto es un poquito relativo y va a depender mucho de qué es lo que ocurra a partir de ahora, pues con muchos detalles, qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con la guerra. Y esto podría ser incluso superior. También a partir del 2023, si ya esta crisis financiera que tenemos actualmente se recupera, lo lógico es que los múltiplos se vayan expandiendo. ¿Qué más podemos ver aquí? Efectivo, deuda. Deuda pues no es una empresa. Le pasa un poquito lo que a Verizon. Tiene una deuda similar. Lo que pasa es que yo considero que este negocio es de mucha más calidad que Verizon. Lógicamente ofrece menor rentabilidad, pero si tuviera que elegir uno de los dos negocios, me quedaría con este. Es obvio, es más difícil sustituir lo que hace esta empresa que lo que hace Verizon. Con todo y con eso, la rentabilidad de fondos propios no es exagerada porque probablemente también tengan una cierta competencia. No son equipos que a lo mejor se vendan excesivamente caros. Está en un límite. Dicen que a partir de 15 es que tienen ventaja competitiva. Probablemente empresas de equipamiento médico haya algunas que tengan mayor rentabilidad que esta, pero la ventaja que tiene esta empresa para invertir a nosotros como inversores es que tiene un más récord unos años. Lleva muchísimos años aumentando dividendos y pagando dividendos. Eso también para mí es importante a la hora de valorarlo y lo deberíais de valorar. ¿Está barata esta empresa? Pues por ver sí que está barata. Además está bastante barata. Si os dais cuenta, está más barata que en los últimos... A ver, le vamos a dar más años. Le vamos a dar 7 años... Está más barata que en los últimos 7 años. Super, podríamos decir que super medio estará sobre 15, 17, 17. No es que esté excesivamente barata, pero sí que está más barata que estaba. Y es un poco por lo que estamos comentando. Puede que el mercado esté descontando que va a crecer menos o que va a conseguir menos beneficios. ¿El promedio ponteado de acciones en circulación? Pues sí, esta sí que es una empresa que recompra acciones. No es que haga unas recompras brutales. Aquí se ha estancado, incluso tiene alguna más. Pero sí que suele hacer alguna pequeña recompra. Por lo que veo, aquí ha aumentado acciones. Vamos a ver un poquito más histórico. A ver, a ver, a ver. Promedio ponteado de acciones aquí porque también realiza adquisiciones y es probable que aquí hiciera alguna ampliación de capital para comprar. Porque esta empresa crecimiento orgánico a través de su negocio, pues le cuesta más crecer y hace más crecimiento inorgánico comprando empresas más pequeñas. Vamos a ver también por dividendo qué es lo que nos cuenta MacroTrends. Vamos aquí a Mestronis. Mestronis. En otras métricas. A ver cómo está. Veis que el pago de vivienda es bastante estable aquí. Probablemente 2017. A lo mejor esto es esa ampliación de capital que hemos visto antes. Yo creo que era por esas fechas. A ver, ¿dónde estás? Promedio ponderado, 2016, 2017, 2015, 2016. 2017 sí, probablemente tenga algo que ver. Pero históricamente y aparece como pago de dividendo. Aquí tiene que haber algún desdoblamiento de acciones o alguna historia de ese tipo. Pero lo que sí que yo quería ver es cómo está de barata por dividendo. Pero históricamente está más barata que nunca por dividendo. Esta sí podríamos considerar que actualmente es una empresa que está barata atendiendo a la rentabilidad por dividendo que ofrece. No como la otra que nos ofrecía Morningstar. No como Philip Morris. Esta está más barata. Y vamos a ver técnicamente en qué momento se encuentra. Aquí este gráfico me gusta bastante. Vemos aquí caídas. Está claramente bajista. No hace falta estudiar demasiado análisis técnico para darse cuenta que está bajista. Máximos cada vez más bajos. Mínimos también cada vez más bajos. Pero estoy viendo que aquí el MAC me está haciendo mínimos cada vez más altos. O sea, hay una divergencia entre el precio y el indicador. Además, en sus medias móviles también. Este mínimo que ha hecho aquí, el indicador está mucho más alto. Esto no quiere decir que no se vaya a mantener por esta zona más tiempo. Pues sí, se puede mantener incluso. Se puede mantener bastante tiempo o incluso bajar algo más. Pero ya estamos en una zona de soporte, un soporte relevante. Estamos hablando de una empresa de muchísima calidad. Que le está costando crecer o que le va a costar crecer, evidentemente. Porque es una empresa en un sector que no es que tenga una cantidad de crecimiento brutal. Y probablemente tenga competidores. Porque digamos que en el mundo civilizado probablemente ya tenga todo. O en el primer mundo ya tenga todo el mercado que podría tener. Y en el China o India, pues ya están saliendo empresas de este tipo que le puedan hacer competencia. Que es una de las más importantes en el mundo. Eso es evidente. Pero lógicamente le va a costar más crecer. Y el crecimiento es a través de las adquisiciones. Lo que yo espero o lo que yo considero es que esta zona es una zona ya muy buena para comprar. O intentar o ampliar posición si ya se tiene una primera posición. Y es difícil, pero no improbable, que baje hasta los 68 dólares. Aquí sería una compra brutal porque estamos viendo que es una empresa que sí, que la previsión de crecimiento en ventas. Quizás lo peor es que la rentabilidad que obtiene por su negocio no sea brutal. No tiene un ROE muy alto. Pero por lo demás parece una empresa, y no tiene una deuda excesiva, parece una empresa interesante. Por lo menos a mí me parece muy interesante. Este es un buen precio de entrada. Si baja un poquito más va a ser mejor. No podemos descartar que pueda visitar los 69 dólares esta zona. Pero se me hace muy difícil que baje de esta zona. De esta zona de 70, 70 y tantos dólares. Yo creo que va a ser difícil que lo pierda. Vemos, me gustaría ver que la mano fuerte entrara. No está entrando, pero sin embargo aquí con la caídita esta sí entró. Aquí hubo un sell off. Aquí ya salieron muchos inversores particulares. Yo pienso que puede ser un buen momento para comprar. Pero no descarto que no pueda estar a precios mejores. Además, si el mercado, como se prevé a lo mejor en el 2023, toda la primera parte del 2023 pueda entrar en un periodo más bajista o retomar las caídas. Es probable que encontremos mejores precios. ¿Es probable? No seguro. Entonces, como en bolsa no hay nada seguro, lo ideal sería, si queréis entrar en ella, ir tomando alguna posición. Ya digo, sí que tengo posición en ella, estoy interesado en ella, pero no he hecho una recomendación de compra. Me parece una buena empresa, pero no he hecho una recomendación de compra porque yo nunca puedo recomendarse ningún valor. Vamos a ver al siguiente valor que nos recomienda Morningstar. El cuarto valor es 3M. Tiene un rating ahora mismo de 4 estrellas. Probablemente sea por toda la incertidumbre que hay alrededor de la empresa, con una posible extensión. Tiene por ahí algunos juicios por contaminación. Está en un momento complicado, pero de hecho probablemente esté tan barato. La rentabilidad por dividendo actualmente está alrededor del 5%, que está, para una empresa como 3M, es una rentabilidad brutal. Yo creo que todos conocemos 3M, le he puesto aquí algunos de los productos que tiene, todo lo que es Scott, de estos conocemos muchísimo, hasta el estopajo, Scott Brighter, este es lo que es Scott Gritte. Gracias de estas lubricantes, los Posit, fueron los inventores del Posit, además que siguen siendo fantásticos, mejores que los de los chinos, que te vas a comprar unos Posit y son más malos imposibles. Entonces, realmente es una empresa, luego tiene equipo de seguridad para el trabajo, las mascarillas, los cascos, o sea, tiene una calidad impresionante. Pero yo creo que lo que le ocurre a esta empresa es que hay mucha incertidumbre alrededor de ella y es por lo que está siendo muy castigada en bolsa. Vamos a ver un poquito los fundamentales, cómo está en ventas y cómo está en rentabilidad por dividendo. Bueno, en ingresos, pues vemos que son más o menos crecientes, aquí en el 2015 tuvo un bachecillo, lo que vemos es que están más o menos estables, han crecido un poquito en el 2021, 2022, y hay previsión de que crezcan en un futuro. Vamos a ver, voy a reducir esto un poquito para que nos salga el CAR, el crecimiento compuesto, un 1,8% en el crecimiento de ventas. Bueno, beneficio por acción más o menos creciente, aquí 2019 esto no lo teníamos, COVID, ya pegó un pinchazo en el 2020 con COVID, pues pinchó más aún. Aquí parece que se han recuperado en el 2021, 2022 que es el actual, parece que se han recuperado, pero bueno, le cuesta un poquito crecer. Pero sí que vemos que tiene un cierto crecimiento, además el crecimiento compuesto anualizado es un 5,1%. Vamos a ver, dividiendo por acción, muy interesante, sí que tiene un crecimiento, fijaros que el crecimiento es un 19,8, 5, podríamos decir, pero aquí la previsión es que se ralentice sobre todo, no, este es el 2022 ralentizado, pero luego vuelve a crecer aquí a un 3, 4%, un 20% para el 2025. Esto los analistas algunas veces no sé qué toman en el Kodakao, porque, bueno, como no sea un hecho puntual por alguna razón concreta, no es lógico que en un momento determinado un 3% en crecimiento en dividendo, que un salto de un 20, es una burrada. Pero sí que podríamos decir que tiene un crecimiento, veis, de un 8,8% compuesto, que para una rentabilidad por dividendo creciente es muy, muy, muy interesante. Eso supera con creces la taxa de inflación acumulada. Tener en cuenta eso, que eso quizás no lo tengamos muy en cuenta a la hora de invertir, pero también es importante. Vamos a ver, en deuda, EBITDA, pues aquí tenía muy poquita, fijaros, y sin embargo ha ido creciendo, creciendo, 2019, pero tiene una deuda bastante contenida, ¿eh? Un 1,62 es bastante contenida dentro de lo que estábamos viendo hasta ahora. Bueno, rentabilidad por fondos propios tiene una rentabilidad brutal, por encima del 25%, por encima del 15% ya se dice que ya tiene una ventaja competitiva importante. Por encima del 25% está claro que tiene una buena, tiene un negocio en el que puede establecer buenos márgenes. O sea, 3M podríamos decir que es una empresa interesante. Aquí lo que pasa es que está muy penalizada por, sobre todo, pues eso, la incertidumbre que hay alrededor del negocio, yo creo. Por esas, ¿qué es lo que puede pasar? ¿qué es lo que no puede pasar con esa extinción? Vamos a ver, por PER, está muy barata. Fijaros que has llegado a estar a PER casi 25 en el 2017 y ahora está a un PER 12. Está históricamente muy baja. Podemos mirar incluso algo más de años y en el 2012 está más barata que hace incluso 10 años. Esto es un precio que nos puede servir muy bien para estimar esta empresa. Vamos a ver cómo ha estado, qué ha estado haciendo con las sanciones, si ha estado recomprando. El payout es un 50, bueno, aquí ya se le ha disparado en el 2019, pero con la intención siempre de mantener. Esto es un buen trato al accionista porque ha preferido dejar menos dinero en caja, pero pagar a sus accionistas sabiendo que podía recuperar o rentabilizar más adelante su propio negocio. A ver, el promedio ponderado de acciones de circulación es descendiente, es decreciente. Aquí se ha parado un poquito y aquí estimamos que en el 2021 ha subido un poquito. Sin embargo, este año ya, que este es el año en curso, ya vemos cómo ha recomprado más acciones. Interesante, yo creo que está bastante interesante. Nivel dividendos, pues está más barata que históricamente, está súper barata. Estamos hablando que está más barata que hace 20 años. Con una rentabilidad por dividendo de casi un 4,5%, pues está muy, muy, muy barata. Vamos a ver técnicamente cómo está esta empresa y si nos está dando una oportunidad técnica para comprar. A nivel técnico, está claro que esta zona de 105, 106 dólares es un soporte, un soportazo. Un soporte súper importante. Ahora mismo ha rebotado un poco, se ha ido a los 132 dólares. Esto es gráfico semanal, esta semana estamos viendo que ya está fallando. La semana pasada subió bastante, subió casi un 7%, pero es que desde mínimos en 106, 130, pues ha subido una barbaridad. A ver, vamos a medirlo. Vamos a medirlo. La semana pasada subió casi un 24%, es una pasta, lo que ha subido en octubre a en un mes y poco, ha subido bastante. No me extrañaría que aquí se recogiera, fijaros que estamos en una zona que puede ser resistencia de corto plazo. Esta zona puede ser resistencia de corto plazo, entonces no sería extraño que la viéramos caer, si no hasta otra vez a los 107 dólares, si en una zona cercana, yo no lo descartaría. Tener en cuenta que esta caída desde máximo 8, 220 dólares a la mitad prácticamente de su cotización, esto no se va a solucionar en dos días. De hecho, aquí ha tenido un rebote también importante, otra vez cerca de 200, 100. Yo creo que esto va a requerir unos cuantos movimientos de este tipo, de rebote, 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 hasta que entre. No veo divergencias en el indicador. Sí que veo que está entrando mano fuerte. También veo aquí un shell-off, o sea, una entrada de mucho dinero comprando, o aquí estuvieron o comprando o vendiendo. Pero es muy probable, por las noticias que tenemos de la empresa, es muy probable que aquí, en vez de compras, lo comidas fueran ventas. Y por eso esta caída que nos hemos trabado aquí. Pero no descarto, como el volumen está bajando, pues eso, que esto vaya a venirse otra vez abajo. Que tengamos que el precio vuelva a caer a esta zona no es descartable para nada. Bueno, hay que ver, aquí también hay, no es que no llega a ser una divergencia. Aquí en el volumen sí que hay una divergencia, pero no es divergencia. Es que no, 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 no tiene la fuerza que debería de tener. Este es un valor muy interesante que se podría tener en cartera. 3M tiene una cartera de activos tremenda. Entonces es un valor industrial muy interesante para tener en cartera, que está a un precio históricamente bajo. Y que probablemente al que lo compre le dé muchas alegrías en un futuro. Pero, y no es descartable que acabe cayendo a esta zona. O por lo menos, si no llega a los 107, más por esta zona, no lo descartaría. Yo no lo descartaría. ¿Se puede comprar ahora? Por supuesto. ¿Y promediar más abajo? Por supuesto. No es una mala idea tampoco. Como te estoy diciendo, esto tampoco es una recomendación de compra ni de venta. Y vamos a ver, creo que es el último valor ya de los que nos recomienda Modern Start. El último valor que nos recomiendan es Blackstone. Aquí en España lo recordaremos porque es el fondo buitre, entre comillas, que se hizo con los bichos que vendió la Comunidad de Madrid. Que ahora están en juicios y creo que hay ya una sentencia en firme que tienen que devolverlos y tal. Pero sí, pero esta gente ya ha hecho su pasta porque ha vendido parte de ellos que esos no los van a devolver, obviamente. Esta es una empresa que se dedica a invertir. Es como una corporación financiera Alba, pero a lo bruto. El negocio más parecido en España es la corporación financiera Alba, que tiene inversiones en diferentes empresas cotizadas y no cotizadas. Y esta gente se especializa en cotizar, en invertir. Son inversores, pero invierten en capital privado, en empresas que no cotizan en bolsa muchas veces y luego las dejan que coticen en bolsa o luego las venden. También tienen capital privado dedicada a inversión inmobiliaria, como estamos diciendo, en pisos. Tienen pisos, casas locales, etc. Tienen muchísima inversión en ese tipo. Y invierten en otras cosas como créditos, seguros, fondos de cobertura. Es una empresa interesante. Yo la tengo en mi lista de seguimiento. Yo la tengo. Me parece interesante, quizás, el rating de cuatro estrellas, porque es un negocio que al fin y al cabo es un negocio inversor y es probablemente más volátil que otro tipo de negocios. Sin embargo, ofrece una rentabilidad por dividendo actualmente muy interesante. Vamos a ver las finanzas de Blackstone y también su rentabilidad por dividendo y si nos está ofreciendo una oportunidad técnica de comprar. Bueno, esto ya es el análisis un poquito más fundamental de Blackstone. En ingresos, pues, eran crecientes hasta aquí, hasta el 2020. Pero, sin embargo, aquí en el 2021 ha pegado un salto brutal y para el 2024 se espera otro salto importante. Esta gente, fijaros qué crecimiento tiene algunas veces en ingresos. Un 80%, un 12%, un 20%. La verdad es que le invita a fijar el crecimiento compuesto que tiene, un 16,3%. Estos, como son de capital riesgo, pues, si las cosas les van bien, si la economía va bien, esta gente hace un pasta, pasta. Hacen muchísimo dinero. Beneficio por acción. Pues, vemos que incluso en el 2020, con COVID, los beneficios por acción fueron crecientes. Para el 2022, que es el actual, el crecimiento por acción es, el beneficio por acción es de 5,16 dólares, que casi, casi, casi dobla al 2020. O sea, un crecimiento compuesto de un 14,4%. Lo que tiene esta empresa es que es quizá más arriesgada por su volatilidad, pero en algunas cosas es muy interesante. Yo la tengo en vigilancia. No la tengo en cartera, pero la tengo en vigilancia. Me parece interesante. Fijaros la rentabilidad que tiene sobre fondos propios. O sea, sobre el ROE, impresionante, casi un 50%, con un 8,3% crecimiento compuesto. Quizás aquí, si cogiéramos más años, tendría un crecimiento compuesto mayor. Pero esto es, estamos hablando de un 8,3% de crecimiento interanual compuesto. O sea, muy, muy, muy interesante. A ver, en deuda, deuda, fijaros que aquí sí tenía deuda, pero aquí no tiene apenas deuda. O sea, es muy poca deuda. La deuda en quinta, estábamos diciendo que por encima de 5 ya es preocupante. Dos y medio, está bien, tres, cuatro, hasta tres, cuatro, ¿vale? Pero es que cuanto más nos acercamos a cero la deuda en quinta, es que tiene menos deuda, que tiene caja neta. O sea, no tiene caja neta, pero prácticamente no tiene deuda. ¿Qué valoración tiene? ¿Está barata por fundamentales? Pues vamos a ver un poquito. Vamos a ver, históricamente, precio, el PER. Pues por PER, fijaros que está más cara. Está más cara quizás porque su cotización con respecto a los beneficios está más alta. O sea, no está precisamente barata. ¿Qué más podemos ver? Precio ventas, también está más cara. Precio último, precios sales, ventas. No está excesivamente barata. Tiene una buena rentabilidad por dividendo, pero no está excesivamente barata. ¿Qué está haciendo con las acciones? Está creciendo, está, a ver, promedio ponderado de acciones 613, 1100, 1100. Aquí, quizás, sí, aquí puede haber algún truquillo en cuanto a ese PER, porque por la diferencia que hay de acciones aquí. Pero bueno, sí que no es estable, ¿eh? Si os dais cuenta, de repente emite acciones, de repente recompra. Aquí hay un baile de acciones que se conoce, que como es una empresa de capital de riesgo, pues en algunos momentos necesite incorporar o hacer o incorporar alguna empresa a su cartera y a lo mejor emita acciones a ampliaciones de capital para chufragarlo. Es probable, no la conozco a fondo como por eso. Dividiendo por acción, pues también es inestable. Fijaros que aquí, 212, 273, 152, 270, 185, 195. Lo que tenemos es que no es fijo, y lo vamos a ver también aquí en el dividendo de Macro Trends. Entonces, fijaros que el dividendo no es estable en determinados momentos. Lo sube, en otros lo baja o lo mantiene, lo que sí que es paga constantemente. Esto, podríamos considerar que Blackstone es una vaca lechera. Es un negocio interesante para tener en cartera, pero cuando lo veamos cotizar a precios muy bajos. Ahora, ¿está interesante? Sí, porque tiene un retorno por dividendo muy bueno, pero si nos damos cuenta, cuando ha estado mejor rentabilidad ha tenido, ha estado un 12, ha estado un 8. Lo que pasa es que un 12, cuando vemos dividendo de dos dígitos, pues lo más probable que es lo que ocurre aquí es que los recorten, igual que ha pasado aquí con un 8, son poco sostenibles. Fijaros que aquí ha estado un 287. Es una empresa que podríamos tener en cartera, sí, pero con muchos peros. Vamos a ver técnicamente cómo está. Aquí he estado haciendo algunos, tirando algunas rayitas para ver cómo estaba Blackstone. Me parece que desde este punto, que es el 2020, que aquí sí que estaba muy barata con el COVID, a 30 dólares, imaginaros que estaba casi a 100. O sea, estaba baratísima. De hecho, bueno, en múltiples, en múltiplos, se ha expandido una barbaridad y estaba muy interesante. Incluso aquí, cuando rompió este máximo histórico, también fue un momento interesante para comprar. Ahora, técnicamente, está a un 50% de esta caída. Si supera estos 108 dólares, lo más probable es que se vaya otra vez a 144, 145 dólares. No es que haya una divergencia aquí del indicador. Si esto cayera a una zona de 50, 60 dólares, me parecería mucho más barato y mucho más interesante. Aquí sí vemos que cada vez hay menos presión bajista, pero, bueno, es un valor para cogerlo un poco con pinzas. No está, precisamente, dando una señal de compra por técnico, para especular a corto plazo, pues, si rompiera esta zona, yo podría comprar para ahí, para ver si se va hasta los 140 dólares. Por técnico, que fijaros que esta semana ya está recortando, ¿eh? O sea, que estas resistencias se le va a estar atragantando. ¿A mí dónde me gustaría comprar? Pues aquí, sobre los 50 dólares. Esta zona, 50, 60 dólares, me parece más interesante, más potente, más, en definitiva, un soporte más relevante para intentar hacer compras. Como estamos viendo que, por PER, que a lo mejor no es la mejor forma de valorar esta empresa, pero porque estas empresas, a lo mejor, de capital riesgo, yo tampoco es que sea un analista fundamental aquí fantástico. Pero yo sé que hay empresas que, a lo mejor, por PER no es interesante mirarlas. Y, a lo mejor, por PER, pues, Blackstone, pues, no es la mejor idea para tomarle la medida, para saber si está barata. Por dividendo ya hemos visto que no está barata, tiene una rentabilidad por dividendo muy buena, pero yo, para tomar una posición, pues, me gustaría, en todo caso, tomarla más cerca de los 80 dólares que de los 100. Y, cuando ya me tomaría en serio, en serio, en serio, intentar comprar, sería si bajara hasta los 60 dólares. Suponiendo, como estamos diciendo, no es una empresa de dividendo creciente, no es una empresa que nos podamos fiar de que no vaya a recortar dividendo. Entonces, ¿cuándo hay que comprar este tipo de empresas? Cuando están muy, muy, muy baratas. ¿Quieres una empresa interesante? Sí. Es una empresa que estamos viendo, que la ha crecimiento en ventas y tal, pero es para tomarla con precaución. Bueno, esta ha sido mi reducción de las 10 acciones que recomendábamos en estar a 5, porque había algunas que, como os he dicho al principio, al comienzo del vídeo, financieras, que a mí, personalmente, no me gustan demasiado para invertir a largo plazo, porque no me fío mucho de ellas, y he preferido dejarlo en estas 5 que me parecían más interesantes. Esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya resultado interesante. Ha sido un poquito diferente a lo que os tengo acostumbrados, pero creo que era interesante, sobre todo para buscar ideas de inversión. Si os ha gustado el vídeo de hoy, un like es de agradecer. Sabéis que os podéis suscribir al canal y activar las notificaciones, la campanita negra, todas esas notificaciones, activarlas, para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Y nada más. Si lo compartís este vídeo en vuestras redes sociales, os estaría muy agradecido. Y nada más. Espero que tengáis felices inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.